¡Hey como gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Vadafucker y pues bueno, sean bienvenidos a un video más aquí en el canal. Esta vez pues estamos en lo que sería un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare en los nuevos mapas que salieron hace, yo creo que ya unas varias semanas, hace ya algunos días. Esta vez pues vamos a jugar en lo que sería el mapa de Sideshow, un mapa el cual me llamó mucho la atención, ya que es un mapa que me recuerda mucho a un mapa de Black Ops, Black Ops 1 si no mal recuerdo, un mapa donde era como un hotel, no me acuerdo como se llamaba ese pinche mapa, que era como un hotel todo abandonado o una feria igual a algo todo abandonada. No me acuerdo, por aquí les voy a poner una imagen del mapa al que me recuerda, pero bueno, vamos a darles un mapa el cual me tenía con mucha curiosidad por el tema de las bombitas y todo eso que las puedes lanzar y toda la mierda y todo eso chingón. Así que pues bueno, vamos a darle, creo que nunca he traído un gameplay de Advanced Warfare, creo que fue la vez de este, cuando tenía mucho lag, pero bueno, vamos a darle. Ah, como me gustan los colores de este mapa, papá, a lo mejor lo ven algo lagueado, pero bueno, nosotros somos pro y eso no lo va a impedir, incluso ahorita estoy jugando con un dedo, estoy ahorita con un dedo, solo que ustedes no están viendo, ¿verdad? Miren, ah, papá, y maldito me mató, ¿hasta dónde me sacó volando? Pero bueno, ya llevamos una muerte, ¿no? Miren, ahí andan campeando los malditos, ah, pinche ranas, pinches tortugas, niña, ¿qué hacen? Ah, ah, pinche lag, wey, un pinche cactus, ok, tengo que estar al pendiente porque quiero ver cuando ese pinche payaso se empieza a sacar las pinches bombas porque quiero agarrar una, se me hacen muy intereses, ay, wey, un pinche sniper, miren, a que no lo vieron, eh, a que no lo vieron, paps, a que no lo vieron, ah, llevamos ya unas 200 muertes, creo, por ahora, papita, mira, 300 muertes, a ver cuántas llevamos, mira, 300 muertes nuestro, nuestro equipo, ¿qué está haciendo, pinches noobs? No manchen, miren, opa, no, ya nos mataron, ah, ah, ok, ¿dónde está? Seguramente el pinche sniper va a estar campeando otra vez, pero bueno, no, 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 oh, wey, lo maté, no sé cómo, pero lo maté, ah, wey, estos mapas no los he jugado, es la primera vez que juego en este mapa, este, no, no los he jugado desde que salieron, desde que salieron el DLC no los jugué, así que, pues, espero me vaya bien, creo que ahorita me está, me está yendo algo bien, Ay, está de pinches sniper otra vez campeando, ¿dónde está, wey? Ay, está aquí, pinche rana que ha brincado, ahí está, wey, ah, wey, no, todavía no sale el payasito, no, qué miedo, ala, shé, dando de pro, eh, hola, este payaso está ya pinche mugroso, wey, Ok, vamos a darle ya, fuera, fuera de cotorreo, estamos un poco diabólicos este pinche mapa, imagínense los que le tengan miedo a los payasos, o los que tengan pinche payasofobia, o pinche, no sé cómo se diga esa fobia a los payasos, o yo, yo, qué verga sé, este, o que le tengan miedo a los payasos, imagínense cómo estarán en este mapa de estar cañón, ¿no? Porque sí conozco mucha gente que le tiene miedo a los payasos, y es uno de los miedos que, pues, más, que es más popular, ¿no? Que mucha gente ya le tiene miedo ya a los payasos, creo que yo le tenía miedo a los payasos de chiquito, pero bueno, vale verga, ¿no? Es vale verga mi vida, yo lo swap, ay, wey, mira, pinche sniper, no, no me digas que no lo, vamos a agarrar el pinche sniper para que vean cómo soy de pro, snipeando, No, mames, pidos, pidos, dije pidos, todavía no iniciaba, todavía no saca bombas, no, creo que es a los 3, 4 minutos, así que, pues, vamos a seguirle, ¿no? Normal No, no, me vio, sí me vio, ¿cuántas bajas? Ah, llevamos mil bajas, a huevo, wey, llevamos mil muertes, eh, mira, mi equipo está bien pinche noobie, pues, tengo que hacer todo, ¿no? Eh, tengo que jugar con los ojos cerrados, pero bueno, ahorita estoy con los ojos cerrados, eh, ala, eso no se la sabían, eh, no se la sabían Ay, wey, todavía no saca las pinches bombitas Ay, por aquí vi otro, aquí está, paps, aquí está, es bueno, vamos a agarrar el sniper, ahora sí, para que vean ¿Dónde hay uno? Ah, pinche mira más fea, no, ¿por qué no puedo matar a alguien con el sniper? Ahí te lo voy a poner para que vean, todavía no saca las bombirris, o ya, ah, no, ya te iba a decir, es eso, pero no, es un pinche globo de opo, no sé qué verga sea Oh, ok, pinche opo, ¿qué hace aquí? Oh, mames, ¿cómo no le di? Pero en sí, ¿qué es esto, wey? Es un pinche rancho de payasos, o que aquí vivían todos los payasos del circo, este, el circo, ¿cómo se llama? El circo Ataire, o cómo se llama, el circo de aquí de México No, aquí no estoy, vete para allá ¿What? ¿Me mató? Ok, dale, dale Por aquí andas, por aquí andas, por aquí andas ¿Dónde está? Ya se murió Estaba por aquí un pinche sniper ¡Mátalo! ¡Mira! ¡Los ascendieron a huevo! Espero que me den suministros ahorita Ya no sabe el paya, ya te vi, putito, ya te vi Estoy campeando Minche camper, perra Ahí está, perdónenme mi vocablo, mi léxico ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Se la había matado y revivió? Minche hack Lol, 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 te estoy un poco leagueadito Mira, pinche mono, desapareció ¡Vamos! ¡Lanza las bombirris! Iba a salir uno No, 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 miren, miren esta porquería Minche conexión ¿Se imaginan si no existiera el blanco? Qué feliz sería jugar Qué divertido sería jugar ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! Ya van, ya van, ya van Let's go Aquí es donde las lanzan más seguido ¡No! No, 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 no Dime que va a lanzar una para acá ¡No! Ya las va a lanzar ¡Oh! Ya va una Y la agarró ese maldito ¿Dónde está? No la agarró, güey ¡No mames! ¡Yo quiero una! Dime que va a lanzar una para acá Dime Por favor, por favor ¡Ah, güey! ¡No! Estamos para allá ¡Una para acá! ¡Eh, bolo! Uy, dime que la agarro ¡Órale, puto! ¡La agarramos! ¡Yeah! ¡Shit! No sé si explote Pero bueno, vamos a tratar de lanzársela a alguien ¡Órale, putos! Mira, ahí arriba ¡Y! ¡Ay! ¡No la di! ¡Qué pende! ¡What the fuck! Y para el colmo me va ¡No! ¡Qué mega pende! O sea Lo tenía enfrente Y no lo maté ¡Qué asco! Y perdimos para el colmo ¡Ah! ¡Qué! No te pases de lanza, güey Eso va a quedar para los fails más épicos Más motherfucking noobs De la historia de Atlas Warfare Bueno, pero quedemos en primer lugar Con 2010 bajas, ¿eh? Mira, este pinche Make you No face 200 bajas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vean un pinche nivel 47 Prestigio 1 ¡Les ganó a todos! ¿Ya ven? Una lección La lección del día de hoy es No importa qué nivel seas Mientras Más grande la tengas Más... No, 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 no Qué verga No importa el nivel que tengas Ustedes mientras sepan jugar Y le sepan a la onda No importa el nivel No importa el ratio No importa nada Ustedes Pueden ser buenos, ¿ok? Así que pues bueno Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Lo que sería este pequeño video Ya saben que si les gustó Pueden regalármelo Que sería un tremendo like Que se me ayuda demasiado Suscríbanse al canal Por si no quieren perderse Ninguno de estos videos Por si quieren que los videos Les lleguen a su cuenta Así de la nada Pues bueno, suscríbanse Y pues gracias por ser Diez ocho mil suscriptores Y pues hasta la próxima ¡Adiós! Este no es mi mono, ¿eh? Por cierto, mi mono Es este pinche feo de acá ¡Bye!